Y van a ver ahora la presentación del cartel de la Hermandad de Humildad y Paciencia, su 25, ese 25 aniversario, que bueno, no pudimos ofrecérselo la semana pasada, pero lo tenemos ahí para ustedes. Estamos en este magnífico edificio que es el Portalet, ya lo conocen ustedes porque en el Portalet es donde siempre la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, desde hace 3, 4 años, es cuando están haciendo este velé monumental, que lo pueden ustedes visitar todos los años, este nacimiento precioso que se hace en la parte de abajo. Estamos aquí en la segunda planta porque la Hermandad de Humildad y Paciencia va a presentar el cartel del 25 aniversario. Les voy a presentar al magnífico cartelista y persona que ha hecho este cartel, Rafael Laureano. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pero Rafael, cuándanos un poquito, porque claro, la gente no sabe quién eres, no te conocen, cuándanos un poquito tu trayectoria. Bueno, pues yo soy de Sevilla, vivo en Benacazón y estudié en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, antes de ser el de Hungría, estuve en la Fundación Antonio Gala, becado, después he trabajado, he hecho muchos carteles a lo largo de mi trayectoria y he trabajado también para la televisión, como son los retratos del programa de Bertín Obosne, Mi casa es la tuya, que, bueno, esta última temporada todos los retratos los he realizado yo. A la hora de contactar Dani como hermano mayor contigo, bueno, sabemos que Dani se mueve mucho en muchísimos círculos, pero ¿cómo contacto contigo? Pues mire, yo hice una exposición aquí en San Juan, gracias a mi compañero de la Fundación Antonio Gala, Rubén Jordán Flores, que es de aquí de Alicante, y ahí ya, pues, él me conocía por mis carteles y eso, Daniel, y nos conocimos personalmente en mi exposición en San Juan, y ya me comentó, pues, su interés sobre hacer este cartel que hoy hemos presentado. Y a raíz de ahí, pues, hemos estado hablando y cuando ha llegado la fecha, pues, yo estuve visitando también la hermandad, viendo los titulares, conociendo la cofradilla, conociendo la ciudad, porque a mí eso me parece importantísimo a la hora de hacer un trabajo, porque es dedicado por y para, en este caso, la hermandad de humildad y paciencia. Y, bueno, y a raíz de ahí, pues, salió este trabajo y yo contentísimo con este cartel. Y, sobre todo, porque gente como vosotros, gente joven, gente que ya lleváis unos años despuntando en otros sitios, pues, que os seáis conocidos aquí en la ciudad, y, sobre todo, yo, es una cosa que me maravilla, ¿no? ¿Cómo podéis tener esa inspiración? Yo digo, es una inspiración divina, es un don, para poder plasmar qué es lo que se busca, qué es lo que pretende la hermandad, y luego plasmarlo en este magnífico cartel. Además que sí, es complejo, es un cartel muy complejo, lo decía antes a la hermandad, porque, bueno, tiene mucho diseño, pero es todo pintado o con relieve, con escultura. Y tiene cosas muy antiguas, como puede ser el marco, con marco antiguo, o cosas muy contemporáneas, como son las letras que son realizadas en metraquilatos, con cortadora láser, a través de un diseño. Entonces, esa dualidad, esa mezcla, que la podemos ver, bueno, pues, nuestras calles, nuestras casas. O sea, a mí me parece muy interesante que la pintura, en este caso, que es pintura cofrade, pues sea también actual y pueda estar en cualquier casa, en cualquier hogar de los nuestros, con nuestra decoración, con el tipo de obra que se hace en el siglo XXI. Y a mí eso me parece muy interesante e intento aportarlo a mi obra. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias por engrandecernos la Semana Santa Alicantina, por engrandecer a todas estas hermandades y cofradías, gente muy trabajadora, la gente que está luchando, porque en el día a día, pues, las hermandades vayan para arriba, la Semana Santa también. Y, bueno, pues, espero que en Alicante te sientas como en tu casa. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. La verdad me hace mucha ilusión. estar aquí hoy, quiero dar las gracias, pues, por apostar por el trabajo y porque esto nos ha paralizado a todos y a todos los talleres, sobre todo, que trabajan para la Semana Santa. El cartel tiene de diseño, pero sobre todo es pictórico, con elementos en relieve. Para los que no conozcan mi obra, a mí me gusta integrar cosas del pasado, de la tradición cristiana, además, que es muy rica en simbolismo, y cosas del diseño actual y que eso resuma y se haga una obra para las casas del siglo XXI, para que el resultado sea contemporáneo, pero a la vez respetando los símbolos, bebiendo de la tradición y siendo, además, una obra simbólica, que es lo que a mí me gusta y de lo que trata también mi obra. Espero que os guste, que sea representativo, que lo sentáis como vuestro en este 25 aniversario y que sirva para celebrar muchos 25 aniversarios más a esta hermandad, que desde luego le ha hecho un camino muy bonito a lo largo de su historia y le queda mucho camino en adelante. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por la efemeridez al hermano mayor y espero que os guste y lo disfrutéis. Muchas gracias. Magnífico, como han podido ustedes observar el cartel del 25 aniversario de la hermandad de humildad y paciencia. Bueno, la verdad es que Rafael Laureano nos explicó muy bien durante un largo rato cómo lo había hecho, cómo lo había composto y sobre todo esa amalgama de estilos y de colores, ya les digo, magnífico y lo podrán ustedes comprobar en vivo y en directo enseguida que se puedan acercar a que lo vean. Y bueno, pues también ya saben que este fin de semana han sido las cruces de mayo y, cómo no, Alma Cofrade a la Cantín Televisión estuvo grabando esas cruces tan preciosas que hacen en el barrio de Santa Cruz, esa cruz que está haciendo la Junta Mayor desde hace ya algunos años. Y ya con este report, bueno, nos vamos a ir y ya les emplazo para que el jueves que viene, si Dios quiere, pues sigan ahí a las 10 de la noche, ya saben, aquí, a que nos vean y a seguir disfrutando de lo que nos gusta y nos apasiona. Sean buenos, sean felices. Un besito, les dejo con el report. Dicen al menos que podamos hacer unas crucecitas, entonces tenemos esa buena voluntad sin ninguna intención. Simplemente, pues eso, nos viene el buen tiempo, queremos aprovecharlo también y decir, bueno, vamos a empezar a decorar un poquito. Bueno, la idea, Vero, es que el barrio tenga vida, tenga fiesta, ¿no? Hombre, pues por supuesto, la llevamos todos en la sangre, pero es que no podemos hacer más. Entonces, al menos, estamos pensando en ello y tenemos esa manera de pensar y quisiéramos en ello. Entonces, también te dan ganas de llorar. Pero bueno, qué mejor manera hay que poder hacer por poquito o esos pensamientos que tenemos para el próximo año poder hacer el doble. Y con todo el amor del mundo que tenemos todos. Sí, es un momento muy importante porque estamos empezando a ver la luz después de tantos meses de estar cada uno en nuestras casas, después de tantos meses de no poder salir, sacar a la calle a nuestras hermandades y cofradías, de no hacer nuestras estaciones de penitencia. Entonces, empezamos ya un poco, como digo, a ver la luz. Empezamos con la Fiesta de Santa Cruz, que es un barrio fundamental en la ciudad de Alicante. Y bueno, esta cruz que todos los años, desde hace mucho tiempo, la Junta Mayor luce en nombre de todas las hermandades y cofradías y representando a nuestra Semana Santa y en esta fiesta tan importante para la ciudad como es las Cruces de Mayo. Este año la Junta Mayor de Semana Santa de Alicante ha querido apostar nuevamente por hacer las Cruces de Mayo, ya que este año 2020 de la pandemia no ha sido posible. Y hemos querido trasladar esos elementos principales de la Junta Mayor de Semana Santa, de la Semana Santa de Alicante en general. Bueno, pues como son siempre representativos, como ves, la Cruz representativa de la Semana Santa, con la Santa Paz, representativa también en el escudo de la Junta Mayor de Semana Santa y que es patrona de la Junta Mayor y de toda la Semana Santa, así como todas las aleluyas que pueden conformar el marco general de este decorado, representativas del domingo de resurrección, representativa de todas las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Alicante. Y asimismo también hemos creado dos paneles con todos los escudos de las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Alicante, las 27 hermandades y cofradías que conforman la Semana Santa para proporcionar información en esta fiesta de la Cruz de Mayo, apoyando siempre al barrio de Santa Cruz y a la hermandad de Santa Cruz, siempre con la Semana Santa de Alicante. ¡Gracias!